Hola Rayados, soy Omar Govea y les voy a mostrar cómo se vive la pretemporada Rayada. Primero acompáñenme al entrenamiento y después a desayunar. ¡Muy bien! ¡Tres, dos, uno! A ver, te digo que no te voy a dejar, ¿eh? El día de hoy recibimos una visita muy especial. Nuestro amigo Fabricio nos acompañó en el entrenamiento. Pudimos cumplirle su sueño de tirarle una tanda de canales a Andrada. ¡Fuerza Fabricio! Le mandamos la mejor de las vibras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Romy! ¿Puedes entrenar con nosotros? ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Este! ¡Buenas! ¡Borba! ¡Samantha! ¿Estás grabando? ¡Gracias! Nos vemos Nos vemos Nos vemos Estamos liquidados, pero ya casi, ya casi está Última Nos vemos en el desayuno ¿Todo bien? Todo bien Nos vemos en el desayuno ¡Bien, bien, bien! ¡Taca, saca! ¡Taca, saca! ¡Taca, saca! ¡Dale, vente, vente! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué desayunaste, Nico? ¿Eh? ¿Qué desayunaste? ¿Eh? ¿Profe, qué desayuno? ¡Gracias! ¡Mantoje! ¡Gracias! ¡Vas! ¡Gracias! Bueno, ahora cuando apague la cámara, pues sirve la otra. ¿Qué onda Rayados? Último entrenamiento, antes del partido amistoso, con todo. Les presentamos acá los nuevos refuerzos. Miguel Hidalgo, ese es el mejor, el mejor es el mejor, me va a persionar hasta aquí arriba. Bueno, ya les tocó a todos, todos pasamos por la misma. ¿Qué calor? ¿Están muy preocupables? Claro, Sebastián, está grabando las nuevas. ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿Por qué? No, no toques, 2-0. ¿Qué? 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 Me pico mal Me pico mal Me pico mal Eso ¡Vamos! 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 ¡Vamos conmigo! ¡Te recabezas mas fuerte! ¡Venido! ¡Venido! Ahí esta va, ahí esta va Ahí esta va ¡Vamos, te recabezas! ¡Vamos, te recabezas! ¡Ya, dos! ¡Vamos! Gracias. ¿Qué onda rayados? Ya terminamos la última sesión, mañana partido, estamos quedando a tope y nada, comimos también con unos chicos rayados y ahora hace nada. Cuídense que ya está muy malo el clima. No, la verdad encantado con mi roomie, la verdad una habitación muy linda, mucha confianza, conversaciones con mucho corazón. Mucho sentimiento, mucha profundidad, hablamos de fútbol, de todo, él se organiza siempre, él que trae la tarjeta de la habitación para que no se pierda nada, él siempre está para el lado de allá, yo para el lado de acá, mucho orden, la verdad. ¿Hay cámaras? Muy buena onda. La cámara es el lado de la cama. El lado de la cama es la única. Después hay uno que es más quisquilloso con la luz, tiene que tapar hasta los botones del aire acondicionado, tienes que taparse. El aire acondicionado tiene que estar en lo más bajo siempre, siempre, siempre en una habitación de pingüinos. Así que así tiene todo súper común. La música, el DJ, aquí el encargado soy yo. Tenemos una farmacia, siempre tenemos cremita, tenemos talco, tenemos todo afeitador. A veces, si se antoja un chocolatito, aparece un detallito, una alfajora, algo que pasa el día. ¿Qué pasas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Una alfajora muy completa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!